en este vídeo te quiero enseñar a editar vídeos de manera profesional aprenderás cosas como añadir elementos detrás o delante aprenderás a hacer zoom movimientos con desenfoque y muchas cosas más también vas a contar con un super pack de más de 60 gigas de archivos mi recopilación propia de materiales para editar mis reels y de algunos clientes además te regalo dos vídeos en bruto que dejé preparados para ti para que puedas poner en práctica todas las técnicas aprendidas el día de hoy en este vídeo editaremos un vídeo de estos que te comparto en bruto que te estoy dando por aquí en pantalla para que puedas ver el resultado que vas a poder obtener así que si quieres aprender a hacer todo esto lo único que tienes que hacer es crearte hasta el final porque créeme que vas a aprender muchísimo muchísimas herramientas tips atajo de teclado y muchas cosas más y te recuerdo que el link de descarga de todo el pack y los archivos en bruto lo tienes aquí en la descripción junto al grupo de whatsapp al que puedes unirte para resolver cualquier tipo de duda así que vamos a comenzar muy bien este es el pack que te voy a regalar aquí podemos ver que tenemos diferentes entradas de pinceles todo está directo en google drive para que puedas cargar uno a uno o puedes cargar todo de golpe como tú quieras tienes efectos de sonido tienes un pack de emojis animados literalmente casi todos los emojis banderas símbolos ahí absolutamente de todo y todo está sin fondo nada más lo arrastras y lo pones en tu línea de tiempo y va a funcionar perfectamente por acá estarán los dos vídeos en bruto el vídeo número 1 el vídeo número 2 son unos vídeos grabados por mí este es un ejemplo con dos cámaras y este es un ejemplo de una cámara con tres grabaciones de pantalla para que puedas ver cómo muevo la pantalla con fotogramas y demás y pues aquí tenemos transiciones que éstas están muy muy potentes realmente están muy buenas tenemos transiciones de explosiones con dinero que a mí me encantan estas por ejemplo quedan súper súper bien entonces todo esto lo tienes gratis recuerda en la descripción y bueno pues vamos a empezar también tenemos por acá una zona segura que está tratando preparando para instagram y para tick tock que si de casualidad no lo conoces las zonas seguras son el área que no se va a perder nada de información en tu vídeo cuando lo subas en un formato vertical ya que aquí hay información y se puede perder algo aquí está la descripción de los vídeos aquí están los iconos de like comentario guardar etcétera entonces si tú lo pones como plantilla en tu programa de edición y lo pones superpuesto vas a poder ver qué es lo que se está viendo correctamente en tu vídeo y qué es lo que se pierde y pues ahí tú puedes ir jugando no entonces pues vámonos a premiere pro y vamos a iniciar con el vídeo número uno y vamos a hacer todos los cortes luego vamos a llevar transiciones y efectos y demás quizás after effects y en el camino te iré mostrando herramientas que voy a ir utilizando hay algunas que son gratuitas hay otras que son de pago hay otra que puedes iniciar el periodo de prueba bueno aquí hay de todo y te recomiendo prestar mucha atención porque yo trato siempre de optimizar mi flujo de trabajo al máximo entonces mientras más rápido pueda yo realizar mis tareas pues mejor no entonces esto es gracias a todos estos programas y plugins y extensiones que vamos añadiendo nuestro flujo de trabajo entonces pues vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a elegir una ruta de guardado por acá yo lo voy a poner en esta misma carpetita y voy a poner aquí vídeos editados bien aquí le ponemos un nuevo proyecto perfecto aquí tenemos el primer ajuste a tener en cuenta y es que vamos a trabajar en un formato vertical así que te recomiendo en premiere ir a ventana espacio de trabajo cambiar este espacio de trabajo vertical porque te ayudará muchísimo esto entonces luego que vamos presionar clic derecho un nuevo elemento de modera una secuencia con los ajustes verticales entonces vamos a dar clic aquí en ajustes pero con la cara en este caso 60 fotogramas y tamaño de fotograma 1080 x 1920 y aquí en el nombre de la secuencia podemos ponerle por ejemplo vídeo número 1 que es este que vamos a empezar entonces en el starter pack que te compartir vas a encontrar esta carpeta de que diga aquí pack vídeos en bruto para practicar aquí está vídeo 1 y vídeo 2 entonces vamos a empezar con vídeo número 1 arrastramos los dos vídeos y lo soltamos en la línea de tiempo vamos a ver los audífonos si no claro que voy a editar si no escucho nada aquí está perfecto entonces ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar aquí los dos clips de esta manera y ahora con la tecla alt y el ratón yo me muevo la línea de tiempo ahora quiero que sepas que yo tengo una serie de comandos ajustes de teclado que me permiten trabajar de manera más rápida y eficiente así que te lo voy a compartir esto este es el paso número 1 que debes de seguir vamos a ir a edición métodos abrir vídeos de teclado y aquí vamos a colocar ciertos atajos yo por ejemplo la tecla c me quité la cuchilla que viene por defecto y agregue este de agregar edición porque porque agregar edición me permite hacer un corte de manera automática en todas las capas de la línea de tiempo presionando esta tecla crema es una joya este comando luego en la equis tenemos el de eliminar rizo que creo que viene por defecto o si no te recomiendo que lo coloques eliminar rizo en la tecla x porque porque te voy a poner un ejemplo voy a hacer dos cortes por ejemplo aquí y aquí mira presionando nada más la tecla c no toca la cuchilla ni nada yo puedo seleccionar aquí este trozo y no tengo que soltar mi mano del ratón y presionar suprimir en el teclado sino que ahora le doy a la equis y pum se elimina ese corte que hice y además se junta de manera automática lo que viene después la línea de tiempo entonces con esto ya vamos a ir súper súper rápido literalmente casi por dos de velocidad luego tenemos aquí esto viene por defecto la q la w que son simplemente para hacer cortes que básicamente lo que hace es que la q elimina todo lo que tengas a la izquierda que no necesites y la w elimina todo a la derecha que tú no necesites y básicamente vamos jugando con esos son los comandos que más suelo utilizar y luego la tecla alt y la ruedita del ratón para ampliar o disminuir el zoom en la línea de tiempo por ejemplo ahora desde aquí aquí yo tengo un corte y desde este segundo yo presionaré la tecla q y se cortar y se va a pegar justo aquí mira q y listo ahora si lo hiciera hacia la w eliminaría todo lo que a la derecha de el selector de la línea de tiempo ven prácticamente eliminar todo el vídeo completo porque no hay otro corte entonces lo voy a la q un eliminó esto seleccionó esto le doy a la x que es eliminar hizo y listo entonces aquí no vamos súper súper rápido pero antes de hacer todos estos cortes esto simplemente te lo mostraba media de ejemplo lo que tenemos que hacer es sincronizar las dos cámaras porque aquí tengo la cámara número uno y aquí tengo la cámara número dos pero obviamente nunca estoy viendo a las dos cámaras mi motivo porque no puedo entonces lo que hago es que seleccionó ambas capas y las arrastramos de esta manera el audio por un lado la cámara por otro y ahora hay que seleccionar todo clic derecho sincronizar y aquí normalmente viene por inicio del clip lo vamos a cambiar a audio reducir mezcla le damos a aceptar y aquí ya se nos unen perfectamente los audios ahora eliminamos uno y dejamos obviamente el que suene mejor aquí ambas grabaciones fueron con el mismo micrófono así que ni siquiera tengo que escucharlo ahora yo lo que hago es que me voy al inicio le doy a la q y ya me elimina todo ese espacio que no necesitaba porque obviamente vemos el sonido vemos que hay todo este espacio muerto cada vez que damos esos espacios significa que hay silencio una respiración etcétera etcétera y eso tenemos que eliminarlo entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a ir arrastrando la capa de la cámara número 2 a medida de que yo vaya hablando a una cámara o a la otra entonces vamos a ir viendo acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan muy bien aquí hago un corte le doy a la c y me pongo por acá le doy a la q y así vamos a ir arrastrando las dos cámaras y es totalmente gratis voy a que hay un corte avanzamos le damos a la q aquí ya estoy viendo la otra cámara vez a ti se trata de un pack se trata aquí hice un error así que lo vuelvo a repetir y le doy a la q otra vez y ahora que ya mente gratis se trata de un mega pack de 60 gigas donde te comparto emojis transiciones efectos de sonido aquí a volver a la otra cámara a un corte ojo aquí acabas de darte cuenta que cuando presiona la tecla c se hizo un corte solamente aquí en el vídeo 1 por así decirlo y en el audio esto porque no se cortó en este clip de arriba porque vamos a control z para que lo veas porque no tengo seleccionado aquí vídeo 2 que es la línea de vídeo lo activo y ahora si están todos estos seleccionados se van a cortar en todas las capas de la línea de tiempo y aquí si quieres quitar alguno para que no se elimina o se se corte después lo de seleccionas ok presionamos la tecla c ahora recuerda con ese short cut activado lo vuelvo a repetir porque quiero que quede muy muy claro que es este el de agregar edición como lo agregas por cierto que se me olvidó decirlo pues seleccionar la tecla que tú quieres o el short cut en este caso agregar edición y simplemente voy a eliminar este por ejemplo y das doble clic y aquí ya te permite presionar alguna tecla y se activa ok le das aceptar y listo para que lo tengas muy claro para no hacer este vídeo muy monótono voy a ir haciendo los cortes súper rápido y ajustado todo esto y ahora volvemos muy bien creo que hice todos los cortes vamos a revisar ahora cómo quedó esto acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis se trata de un mega pack de 60 gigas donde te comparto emojis transiciones efectos de sonido explosiones y muchas cosas más también preparé un súper tutorial donde te enseño a editar reels y tiktoks totalmente desde cero avanzado con premia pro y after effects para obtener toda esta información lo único que tienes que hacer es enviarme este vídeo a mi instagram y nos vemos por allá también contamos con una comunidad de whatsapp donde vas a poder resolver cualquier tipo de duda así que si quieres entrar no lo pienses más muy bien presionamos controles para guardar ya todo este este trabajito que hicimos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando transiciones efectos de sonido subtítulos y todo este tipo de cosas y puntos que hagan que este vídeo sea lo más dinámico posible para que enganche en tiktok y en instagram obviamente es una estrategia de marketing para que la gente venga a este canal y vea este mismo vídeo que estamos editando ahora y aprendan a editar todo esto que estamos haciendo ahora totalmente gratis es la estrategia regalarles este contenido y que lo descubran en tiktok y en instagram entonces pues vamos a ir a ventana vamos a ir a texto y aquí podemos generar una transcripción vamos al clic por acá seleccionamos el idioma en mi caso obviamente esto está en español estamos hablando español entonces vamos a poner línea única y aquí longitud máxima de caracteres yo te recomiendo poner más o menos 20 creo que 20 caracteres está bastante bien puedes probar con 18 17 ya depende de tu gusto de que tantas líneas o palabras quieras por fotograma entonces vamos a ir viendo cómo quedan los subtítulos y aquí ya vamos avanzando yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos voy a ir a gráficos esenciales vamos a ir a editar vamos a ir a la selección de tipografía y en mi caso me gusta la poppins en este caso o también monserrat y te recomiendo que si es a una persona que está grabando su vídeo que te compartan los vídeos en bruto le pongas los subtítulos más o menos a la altura de la barbilla o del cuello que hay que no llegue a tocar la barbilla pero justo debajo para que se vea conectado el texto con lo que está hablando la persona es algo importante sobre todo en el tema de los vídeos verticales otro punto que veo que hay que tener en cuenta es que mi cámara una cámara que es el vídeo que te envié está en 4k por eso tiene como mucho zoom y está además está grabado en formato horizontal entonces tenemos que nosotros quizás ajustar un poco el vídeo para que esté totalmente centrado y también está un poco inclinada en el soporte entonces la cámara entonces lo que voy a hacer es que voy a rotar los 0.4 0.5 grados ya me gusta un poco más y lo movemos aquí en el panel de control de efectos en movimiento pues desplegamos esta ventana y podremos ajustarlo ahora como ya lo tengo un poquito más ajustado voy a seleccionar este efecto movimiento por así decirlo la versión al control se se lo vamos a pegar a toda esta línea de abajo porque recuerda que la línea abajo es la cámara 1 y la línea de arriba es la cámara número 2 entonces presionamos control b y en teoría ya todos deberían de tenerlo y lo podremos ver con este icono amarillo que representa que tiene un efecto o una modificación de algún parámetro aplica los editores necesitan y es ya podemos verlo otra cosa que podemos hacer para ir haciéndolo dinámico te recomiendo es jugar con los zooms ok tenemos varias formas de hacer zoom en las cámaras y en cualquier capa en general una es haciéndole la animación de los fotogramas directamente ejemplo en esta en este corte posición escala por ejemplo generamos dos fotogramas vamos hasta el final de esa capa y pues aquí movemos otro parámetro y movemos aquí algún ajuste no y aquí se hace acabo de crear el mayo pero ves cómo va ganando dinamismo ahora esa es una forma otra forma es simplemente puedes poner un su una capa con un tamaño luego la siguiente con con zoom y que se vea de esta manera necesitan y es totalmente gratis se trata y pum y así va es un corte más seco otra manera de hacerlo es con una capa de ajuste que es muy interesante vamos a proyecto clic derecho nuevo elemento y aquí ponemos capa de ajuste le damos aceptar y yo arrastro la capa de ajuste la ponemos por todo el vídeo y obviamente esto va a afectar pues todas las capas tanto la cámara 1 como la cámara 2 vamos a control de efectos y aquí podremos jugar con el efecto transformar en este caso si yo la muevo desde movimiento si te das cuenta no hace ningún tipo de modificación pero si le agregamos el efecto transformar ahí sí que va a afectar todo el vídeo voy a arrastrarlo lo soltamos por acá control de efectos y aquí abajito tendremos transformar ahora si yo le hago un zoom en escala pues aquí sí que va a afectar el vídeo entonces es algo que puedes tomar en cuenta si quieres hacer un zoom muy rápido con posición y escala durante diferentes segundos del vídeo y que vaya haciendo un zoom muy progresivo y luego pues se regrese a seleccionar estos que están por acá control se los pego por acá para que sale el control se esto que son los que tienen zoom y los pego al final de la capa control b pero inicia y aquí otra vez con zoom y aquí se termina alejando nuevamente seleccionamos todos y presionamos clic derecho interpolación temporal curva continua y esta manera ahora van a tener una curvatura de movimiento hay algo muy interesante también dentro del efecto transformar y es este ajuste que se llama ángulo de obturación si nosotros movemos este número por ejemplo a 200 va a tener un desenfoque de movimiento cuando hagamos alguna transición muy rápida o movimiento en este caso como son fotogramas muy sutiles con algo una distancia considerable entre entre fotograma y fotograma no se notará tanto ese motion blur pero si lo haces con una aparición de texto rápida o un zoom muy rápido así que se notará y queda súper súper bien así que toma nota de este ajuste a transformar ángulo de obturación 200 una acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis se trata de un mega pack de 60 gigas comparto emojis transiciones efecto de sonido explosiones y muchas cosas más también preparé un súper tutorial donde te enseño a editar reels y tiktoks totalmente desde cero a avanzado con premio pro y after effects para obtener toda esta información lo único que tienes que hacer es enviarme este vídeo a mi instagram y nos vemos por allá también contamos con una comunidad de whatsapp donde vas a poder resolver cualquier tipo de duda así que si quieres entrar no lo pienses más muy bien pues presionamos control s y aquí puedes ir viendo obviamente yo hice el zoom sin pensar simplemente copiando y pegando los fotogramas tú lo puedes ajustar a tu gusto a tu manera puedes hacerlo con capa por capa puedes hacerlo con la capa de ajuste aquí ya depende pues de tu gusto personal otra cosa que podemos hacer pues obviamente es ajustar los colores de las dos cámaras tienen colores totalmente diferentes porque el ángulo de la iluminación cambia según donde yo estoy apuntando si es para acá o para allá eso es un detalle a tener en cuenta tenemos el parámetro de color de lumetri podemos ir a corrección básica y aquí ajustar nosotros de forma manual la colorización del vídeo aquí ya es a gustos personales como te gusta que se vea si más frío más cálido aquí moviendo todos estos parámetros a mí me gusta más o menos como viene por defecto por ejemplo esta cámara está la sony z ve 10 y le puse un parámetro de balance de blancos que más o menos es adecuado a mi parecer no pero obviamente esto va variando según la iluminación que yo utilice y las cámaras u objetivos que yo utilice yo en este caso aumentó un poquito aquí la saturación creo que me gusta un poquito más vamos a ver el antes y el después este del antes este del después quizás aquí se pierde un poco rayito así que vamos a revisar nuevamente por aquí estos parámetros voy a bajar un poco la exposición y aquí podremos ver un poquito más ahora sí el rayito para mí es importante este maravilloso rayito es nos ha acompañado durante toda la historia del canal entonces más o menos así creo yo creo que me parece bien aumentamos y quizás un poquito bueno hay que ser ya totalmente perfeccionista y obviamente también vamos a ir viendo variación de los colores según nuestro monitor así que no sé cómo lo esté percibiendo tú yo lo estoy viendo de una manera completamente diferente a la tuya si un monitor que estés utilizando creo que más o menos así y ahora este parámetro de color de lumetri lo podemos copiar con control c y pegarlo en el resto de clips pero aquí hay un truco voy a eliminarlo voy a ocultarlo por un segundo para que veas algo aquí tenemos la capa del vídeo y aquí tenemos el origen este es el corte este es el clip de aquí aquí y el origen es el vídeo bruto completo si pegamos el efecto aquí control b o lo aplicamos aquí los ajustes se aplican en todos los cortes que nosotros hayamos hecho entonces esto es muy beneficioso que lo sepas que lo puedes hacer de esta manera en origen o en vídeo en mi caso como yo lo había hecho por aquí que lo que me acabo de dar cuenta presionó control c y se lo pegó a todos ya todos lo van a tener quiero que sepas que es necesario si lo haces desde el apartado de origen porque aquí se va a afectar en todo el vídeo bruto ok no importa si le hiciste 100 cortes se va a aplicar perfectamente entonces pues ahora yo me voy aquí a programa 1 que vídeo 1 que es el clip y este es el origen como puedes ver que es el vídeo en bruto por eso nos va generando como varios reproductores entonces ahora lo que vamos a hacer es ir ajustando las palabras clave en los subtítulos y si los quieres animar o no yo en mi caso no los quiero animar pero te voy a enseñar algunas técnicas que utilizo para hacerlo ok lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los subtítulos y vamos a ajustarlo todo perfecto y revisar en la ortografía yo voy a hacer esto en cámara rápida para que el vídeo no se haga súper repetitivo entonces ahora volvemos por ejemplo aquí tenía que poner 60 gigabytes y obviamente no lo interpreto y utilizo esta palabra para interpretarlo entonces hay que ir ajustando aquí los timings por ejemplo que que diga se trata de un mega pack de 60 gigas donde te comparto emojis transiciones decisiones efectos de sonido explosiones muy bien ahora voy a ajustar los colores de esta cámara voy a ir origen en este caso y lo vamos a modificar directamente desde acá corrección básica vamos a hacer los colores un poquito más fríos vamos a aumentar el contraste resultados lo vamos a bajar me parece si vamos a aumentar un poquito las sombras aquí yo estoy haciendo un poquito a ojo obviamente estoy que hacerlo con mayor precisión y tiempo y dedicación pero estoy haciendo a medida de rapidez para que lo puedas ver súper súper rápido aquí ya como te digo es a ojo como vemos el nivel de enfoque saturación viñeta así que nos podemos añadir un poco de viñeta podría ser interesante sí creo que un poco de viñeta y el calado lo a ver si lo aumentamos bastante el calado creo que ahora me guste y verás que como lo hice en origen aquí cuando yo le dé clic a este vídeo ya se verá con ese ajuste ves está en origen no no está ahora en el vídeo 1 que es la composición esta secuencia entera del vídeo como tal y ahora algo que voy haciendo es resaltar palabras clave con colores poniéndola en bold cursiva etcétera para resaltar eso no entonces voy a hacer eso y ahorita vamos con el caso número 2 donde le damos animaciones a todos estos subtítulos aquí estaba seleccionando por ejemplo mayor pack quiero que resalte voy a gráficos esenciales lo pongo en mayúscula pongo en black ponemos en no sé en amarillo o en azul clarito y así es una palabra que va a resaltar sobre las demás acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis muy bien pues ya tenemos ahora sí que todo 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 perfectamente con palabras clave remarcada en algún color o volt o black etcétera ahora que sigue vamos a ir viendo qué cosas podemos llevarnos a after effects para darle una animación diferente y que resalte no por ejemplo yo lo suelo hacer con las intros ok en este caso yo ya subtitule todo todo el vídeo pero en este caso yo las intros yo la suelo hacer nuevamente en after effects ok por acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis por ejemplo este pedacito los primeros cinco segundos los seleccionamos un clic derecho reemplazar con composición after effects y es ahí donde entra la magia todo lo que yo haga en la línea de tiempo de after effects va a estar directamente enlazado en la línea de tiempo de premiere pro por lo cual no tendremos que hacer mucho más simplemente hacemos la animación en after guardamos ese proyecto nos regresamos a premier y renderizamos desde premiere pro espero que quede todo muy claro eso sí recuerda guardar de manera correcta el proyecto de after effects para que no tenga ningún tipo de problema por ejemplo aquí me acaba de crear esta ventana que me indica que tengo que guardar el vídeo en una carpeta lloro por orden lo suelo guardar en la misma carpeta donde ya hice el proyecto en premiere entonces lo voy a guardar aquí y le voy a poner intro vídeo 01 perfecto ahora yo ya tengo aquí este vídeo y ahora lo que yo voy a hacer es precomponer lo que voy a presionar clic derecho precomponer y aquí le damos a aceptar esto para que para tener los dos cortes juntos ok ahora presionar control de que es para duplicar esta precomposición ahora vamos a abrir esta herramienta que es el pincel de rotoscopia y esto no va a permitir añadir cosas por detrás de la persona que esté en el vídeo por ejemplo presionamos doble clic y aquí yo ya puedo seleccionar con las teclas control alt y el clic izquierdo nos movemos de izquierda derecha y podemos cambiar el tamaño del pincel y esto para seleccionar de manera más rápida al sujeto que está por aquí en este caso soy yo muy bien y si hay trozos en los que se equivoquen o se seleccionan de más por ejemplo vamos a seleccionar este trozo sin querer por ejemplo pues presionamos la tecla alt se pone en color rojo y de esta manera eliminamos cosas que no queremos la selección de esta manera súper rápido súper sencillo y si estás utilizando la última versión de after effects te recuerdo que tengo la ultimísima la 2024 tiene ya la versión de rotoscopia 3.0 que es súper súper buena y súper eficiente una vez ya lo tengamos listo lo que tenemos que hacer es darle clic a congelar y ahora after effects va a intentar interpretar todos los fotogramas siguiendo esa máscara siguiendo ese movimiento para que no tengamos que hacer nada más sin embargo pues son cinco segundos es probable que en algún momento si yo me muevo muy rápido pongo la mano de repente delante del micrófono o algo por el estilo puede que de algún error y tengamos que arreglar ese pedazo de ese vídeo y volver a hacer el proceso pero normalmente no falla así que ahora hago un corte y volvemos cuando termine este proceso muy bien ya lo tenemos ahora tenemos que irnos a composición de vídeo y ahora si yo oculto esta composición veremos que ya tenemos el vídeo sin fondo ok aquí tienes dos opciones la primera es seguir trabajando en base a esto y añadir un capas justo encima del fondo y la otra es procesar el vídeo así sin fondo y a guardarlo de esta manera sin fondo para que tu computadora vaya un poquito más rápida y le consuma menos recursos hacer esta edición yo lo suelo hacer todo de golpe pero también te dejo este tip te voy a decir cómo lo puedes exportar voy a ocultar el vídeo que tiene fondo presionamos control m y aquí vamos a darle clic a módulo de salida donde dice calidad alta vamos a seleccionar quick time le damos canales rgb y aquí tenemos que ponerlo en modo de animación ok le damos voy a ajustar esta ventanita le damos a aceptar y aquí tiene que ir rg más alfa le aceptar y aquí es una ruta de guardado y aquí tiene que decir punto move ok si tú lo guardas de esa manera ya el vídeo va a estar recortado y no vas a tener que hacer casi esfuerzo para editar yo realmente lo suelo hacer todo junto no tengo ningún problema pero si tienes algún tema de rendimiento te recomiendo que lo hagas así en este caso yo lo que quiero es llamar la atención hacer un título algo que sea muy jugoso para la audiencia y aquí voy a poner el mayor pack gratis para todos los editores es lo que se me ocurre y dejarlo ahí que vaya apareciendo con animaciones brutales y llame la atención de la gente entonces vamos a ir escribiendo este texto con la herramienta texto que tenemos por acá obviamente esta tipografía no la vamos a poner que haría totalmente nefasto entonces vamos a usar la poppins en este caso en extra volt con control al inicio centramos este puntito que está aquí en el medio que es el punto de anclaje bueno entonces el mayor lo vamos a poner de color blanco yo si yo lo estoy seleccionando si súper rápido con la tecla control a así seleccionó todo el mayor pack un gratis si bueno gratis se puede mantener en verde haciendo referencia al dinero que se van a ahorrar para todos los editores y esto lo podemos poner en blanco otra vez creo sí pero de igual forma esto lo voy a usar lo voy a hacer en neón con un efecto de neón con un plugin ok el plugin es el saber que ya muchos lo conocerán y aquí aprovechando te comparto otro plugin que es el fx console que es para añadir los efectos de manera súper rápida esto lo vas a tener abajito en la descripción el link directo que está por acá está la página oficial de ellos y lo puedes descargar sin registrarte ni nada simplemente siguiente 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 pum y se instala el fx console se activa con las teclas control espacio que es para esta con para abrir esta consolita que nos va a permitir pues activar efectos en las capas que nosotros tengamos seleccionadas y trabajar de manera súper rápida y eficiente y el saber que nos permite hacer este tipo de efectos de luces de neón y demás entonces y muy para el after effects ahora ya teniendo todo esto instalado y lo que vamos a hacer es que vamos a ir creando sólidos ok un sólido es una capa de un color específico en este caso presionamos clic derecho nuevo sólido ok aquí le ponemos el por ejemplo el texto que vayamos a resaltar por ejemplo poner para gratis y usar esas dos palabras y de poner pack guión saber nada más para identificar que es ese el texto porque va a estar de este color negro a persona teclas control espacio y activo el console y escribimos saber lo ya enter recuerda teniendo esta capa seleccionada vamos a custom score saber y lo cambiamos a text layer vamos a donde dice ninguno vamos a donde dice pack y también puedes ver que va acompañado de un número el número es el orden de las capas este el número 4 y ahora va a salir aquí para que tenemos que ir a render settings vamos a un black lo que vemos por transparente para que podamos ver todo lo que está por detrás y aquí empresa después le ponemos el preset que nosotros querramos también puedes ocultar la capa original de texto y aquí vamos a ir ajustando por ejemplo para que gratis este está bien potente creo que voy a poner este a ver y esto ya tiene animación ok yo aquí si das un clic en este apartado segmentas nada más la visibilidad de una capa en específico así puedes ver cómo queda y quedaría de esta manera más o menos ok creo que voy a cambiar el color lo voy a poner a ver algo así creo que éste me gusta sí creo que éste me gusta pero lo que voy a hacer es que presionó control de para duplicarlo y aquí simplemente cambiaría el color por ejemplo por este verde o el azul el color que tú quieras y cambia la palabra así de rápido así de sencillo y ahora cuando yo me vaya a premiere esto se verá de esta manera y aquí tenemos algo que llama muchísimo la atención cuál es el detalle que no están animados vamos primero a darle una animación yo con el saber y yo lo suelo animar por trazos ok como por trazos voy a presionar que derecho lo cambié el nombre pero que nada este para identificar que este es gratis y ahora lo que yo hago es que por ejemplo vamos con este de pack vamos a empezar con este vamos a darle clic por acá efectos saber y aquí se abre está estos ajustes de custom score que no son los que nos permiten puedes modificar las apariciones y animaciones por ejemplo yo activo un fotograma más que evolution 1 en en size y en el offset me voy al inicio y esto lo pongo al 0 al 0 y este número lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha y esta es el efecto básicamente queda súper súper bien aquí trato un poquito procesarlo y ya luego nos queda perfecto entonces aquí lo vamos ajustando como tú quieras que queda y también tenemos aquí este ajuste voy a ponerlo por aquí delante el flicker el flicker nos permite pues una variación de luz de iluminación entre palabras por ejemplo aquí lo voy a poner el 15 de velocidad y al 10 por ciento de intensidad y va a ir cambiando entre uno y otro nada más que no se nota mucho dependiendo de los ajustes que tú le pongas yo no suelo usar así tú lo puedes ir poniendo como tú quieras e ir probando no por ejemplo aquí en color negro quise notar un poquito más voy a aumentar un poco para que lo puedan ver voy a ponerlo al 20 por ciento y aquí debería de verse un poco hay que aquí sí que se ve aquí pueden ver cómo va cambiando la iluminación entre una capa y la otra ok voy a clic aquí para que se quite eso y ya podemos ver todo entonces pues vamos a ir ajustando todos estos parámetros quiero ajustarlo un poquito más quizás que se vea un poquito más más vivo y sin tanto resplandor alrededor sino que más vivo en el propio efecto como tal en el propio texto y el color un poquito más naranja más o menos algo así y estos fotogramas y si presionamos la tecla u los puedo seleccionar todos control c y se los pegó a la capa de arriba con control v presionó y aquí podemos ver y pues si yo muevo estos fotogramas pues tardará un poquito más en aparecer el otro ok listo ya tenemos este texto estos dos textos animados y ahora nos faltaría el mayor y para todos los editores aquí podemos usar diferentes maneras para animarlo con métodos nativos de after effects pero yo utilizo por ejemplo en la de meshock oposer 3 que un plugin gratis que también ya recomendé aquí en el canal realmente son súper súper bueno por ejemplo para todos los editores le voy a dar clic aquí favorito y aquí tengo yo diferentes presets que yo he ido seleccionando estos son casi todos de pago pero si vamos a el starter pack puedes descargar un montón que son gratis todo esto son totalmente gratuitos ok mira transiciones de texto mira tienes para escoger todas estas totalmente gratis entonces te recomiendo que le eches un ojito de igual forma en la descripción o aquí arribita te estoy dejando un tutorial donde te explico cómo instalarlo a más profundidad y cómo utilizarlo ok pero realmente es súper súper fácil pero si es casi indispensable le voy a dar clic a in le voy a dar clic aquí en yes para que me convierta la capa de 2d a 3d y tenga esta animación voy a mover esto hacia otra ventana un segundito y mira ahora cómo aparece queda súper súper bien y ahora jugando aquí con este botón de los desenfoques pues vamos a ir variando para que se vean o no y obviamente vamos a hacer que aparezca un poco después y aquí lo tendríamos esto lo pondría yo por encima de las capas para que no les afecte la iluminación del saber no les afecte la visibilidad y listo ahora vamos a presionar control espacio y activar sombra paralela para que tengan algo de sombra y también le podemos añadir resplandor que resplandor de after effects a mí me encanta porque se ilumina según el color que tenga la capa por ejemplo los editores le puedo dar yo otro color a este pedacito lo vamos a colocar de color amarillo por ejemplo y mira cómo queda también ya que ha iluminado así creo que lo voy a dejar de esta manera creo que me gusta y ahora vamos a hacer lo mismo de el mayor y le ponemos pues creo que le voy a poner el mismo efecto o le podemos poner alguna similar como por ejemplo esta que aparezca desde atrás hacia adelante lo doy a in lo hay a yes y ya lo tenemos totalmente animado así de fácil así de rápido me parece como que sale de la boca esa palabra queda súper súper bien aquí puedo verificar si sale con desenfoque o no en este caso ya lo tiene activado pero aquí quiero que veas simplemente tocando este botón vas a tener ese tipo de efectos añadimos la sombra paralela por ejemplo y también le vamos a agregar el resplandor claro que sí un resplandor citó y aquí quedaría el mayor pack para todos los editores pum ahora voy a seleccionar todo esto de esta manera con clic la tecla shift sostenida damos un clic en la última palabra en la primera o en la última damos clic derecho precomponer y aquí le podemos poner texto o lo que nosotros querramos ok le dio aceptar y esta manera yo ya puedo animar de manera independiente todos estos títulos o manera grupal mejor dicho y ya que haría súper súper bien y lo quiero poner un poquito más pequeño y que se vaya agrandando con el problema que se ve donde termina esto esto es porque hice el este efecto del saber demasiado cerca de los bordes sin embargo yo en este caso yo no lo quiero modificar te diré otra manera súper rápida cómo arreglar este problema y es simplemente seleccionando la herramienta de rectángulo y hacemos una máscara donde se ve ese detalle damos aquí esta flechita le damos calado y damos un calado de esta manera y ahora le damos a invertido y quedaría así simplemente vamos ahora nosotros ir ajustando esta máscara para que se vea como con los bordes suavizados y ahora nos faltaría de este lado así que voy aquí y creamos otra máscara esta máscara le vamos a dar a invertido o vamos a buscar algún método en el que no nos quite imagen sino que le resté solamente este pedacito entonces ahora aquí ya lo logré poner en restar y quedó de esta manera vamos a jugar con el calado y lamentamos y ya lo tenemos solucionado y presionando doble y doble clic pues ajustamos que tanto queremos que oculte o que no entonces esto porque lo hice pues para poder hacer esto ahora oculto esto de las máscaras doy clic aquí y otra vez y aquí ya se me abren los parámetros de transformación posición y escala y vamos a hacer que se vayan agrandando así bien bien potente y ahí va a quedar perfecto que lo llevo hasta el último fotograma y van a ir apareciendo así ahora qué más pues obviamente vamos a poner esta misma composición detrás de mí voy a presionar control de y ahora lo voy a llamar clic voy a cambiar el nombre que derecho cambiar nombre texto fondo lo voy a poner debajo de mi cámara por ejemplo este es el vídeo voy voy a ponerlo aquí para que entres en contexto voy a cambiar los nombres este es el fondo vídeo fondo y este es el vídeo de la cámara sin fondo vídeo vídeo superior voy a llamar vídeo superior está la cámara sin fondo este vídeo de fondo y este es el texto fondo que no se ve entonces lo que vamos a hacer es que lo vemos quitar los fotogramas a esta composición y lo voy a colocar en este caso más arriba y obviamente más grande entonces simplemente voy a cambiar la posición y quedará tal que así ahora simplemente le agregamos más escala y ahora tenemos algo súper súper interesante vamos a renderizar crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis ahí está la verdad creo que queda súper súper bien y aquí le ajustamos lo que nosotros querramos por ejemplo al texto fondo le podría añadir un desenfoque de gaussiano y que vayan desenfocándose y enfocándose entonces por ejemplo voy a crear un fotograma aquí y aquí aquí que se haga como borroso un y eso le genera bastante profundidad al vídeo aquí creo otro fotograma aquí en efecto desenfoco movimiento creamos otro luego aquí que se vea se vuelva como a enfocar y aquí lo volvemos a hacer que se desenfoque y así ya que quede durante todo el vídeo y también podemos hacer que se vaya moviendo composición presionó la tecla alt y clic y voy a poner aquí wiggle presionó enter ponemos dos coma espacio 4 google es una expresión que nos permite hacer movimientos ondulatorios y así se va a ir moviendo como un efecto ondulatorio todo el vídeo vamos a hacer un render ahora aunque antes de eso creo que voy a añadir alguna cosilla más creo que podemos aprovechar ahora el super pack que te compartí vamos a ir a la carpeta del pack y bueno esto está en google drive tú recuerda que el link lo tienes en la descripción y pues podemos añadir por ejemplo un fondo animado es estas texturas líquidas que me encantan por ejemplo alguna de estas están muy muy potentes estas texturas están muy virales y yo te preparé un montón lo voy a agregar lo bueno es que todas tienen color negro y aquí en modos de fusión simplemente lo cambiamos a pantalla y te quería así transparente lo agregamos aquí al final y podemos hacer que quede de esta manera y que aparezca también vamos a cambiar la opacidad desde por ejemplo aquí desde la opacidad que queda aquí al 100% y un poquito antes al 0 y se vaya como animando ahí lo tienes o lo puedes hacer con fondo también podemos dejar que tenga fondo y que vaya simplemente pues apareciendo el vídeo con baja opacidad o vaya parpadeando etcétera de aquí depende de tu creatividad lo voy a hacerlo así y que se vaya desvaneciendo también podemos agregar por encima alguna textura vamos a revisar por ejemplo aquí ruido tenemos aquí varias cositas bien bien interesantes por ejemplo algo de esto algo de esto esta está muy buena vamos a agregarla por acá y le vamos a poner en modo pantalla y esto va a ir por detrás en el texto fondo y quedaría de esta manera un súper súper culmina como queda ahora esta textura y es totalmente gratis chico yo creo que a estas alturas si estás viendo este vídeo en este momento deberías de mínimamente darle un like a este vídeo y suscribirte por todo este contenido totalmente gratuito que estás obteniendo en este canal ahora otro efecto muy interesante que me gustaría añadir es el del cc light sweep que es súper sencillo simplemente generamos un fotograma cc light sweep lo agregamos y generamos un fotograma en el centro damos un clic por acá para seleccionar el centro damos lo ponemos más o menos por acá afuera avanzamos y luego movemos este centro de izquierda a derecha y ahora se irá moviendo por acá aquí lo podremos ver el personal tecla para revelar los fotogramas y aquí está el cc light sweep aquí puedo yo aumentar o disminuir la intensidad de este efecto y diferentes formas en la que se integra lo voy a cambiar de orden creo que más o menos así sí creo que me gusta más así es lo que se fue cambiar ahora la dirección y este color verde no me termina de convencer voy a cambiar un poquito el verde qué tal es que los colores no me representan mucho voy a poner este de arriba blanco y el de abajo lo voy a poner en amarillo o en azul quizás en azul ahora me gusta un poquito más como queda a ver si totalmente este estos colores y me representa un poquito más por lo menos a lo que es mi identidad visual y la forma en la que editó mis vídeos y yo creo que con esto está súper súper bien vamos a presionar control s no vamos a after effects y ahora estos subtítulos de aquí a aquí ya los podemos eliminar o ocultar luego aquí derecho y lo voy a lo voy a eliminar presionado su premier ahora para procesarlo directamente en after en premier lo que yo hago es que le doy clic acá para marcar un punto de entrada y uno de salida presionó enter y así premier pro procesa todo esto en el caché y te va a permitir editar súper fluido en premier ok esto es algo súper importante tarda un poquito pero vale totalmente la pena muy bien ya terminó de procesar y vamos a ver ahora cómo está quedando esto acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis ahí lo tenemos ahora obviamente la capa de ajuste va haciendo que haga un zoom en este caso hace demasiado así que vamos a ajustar un poquito para que no de tanto zoom voy a cambiar un poquito lo que es la escala vamos a cambiarlo un poquito hacia atrás y la posición ok que haga un zoom pero que sea muy suave acabo de crear él bueno aquí ya podemos continuar y ahora aquí tiene que haber una transición ok aquí voy a ajustar el subtítulo para que arranca por acá y aquí tiene que ver alguna transición aquí es donde entra la magia de los plugins aquí tengo por ejemplo este tengo el ajus pack manager tengo el premier composer que es hermano de la animation composer que todos pertenecen a mister horse recuerda vídeo tutorial de instalación y uso en la descripción pues aquí yo tengo un montón de transiciones que son totalmente gratuitas y algunas de pago pues por ejemplo lo doy a este lo voy a añadir y me lo añade hasta con sonido entonces yo simplemente lo doy clic aquí eso sí te recomiendo ponerte justamente en el selector de la línea de tiempo justo donde inicia el siguiente clip para que quede bien la transición y se trata de un mega y queda de esta manera apag de 60 gigas donde aquí está 60 gigas y ahora lo que vamos a hacer es que este resto de subtítulos todos lo vamos a ir a seleccionar y vamos a ir a gráficos y títulos le damos actualizar a pie de ilustración y aquí vamos a crear un preset para estos subtítulos que se vayan animando ok por ejemplo te voy a poner este ejemplo de este título que se llama mega pack de 60 gigas vamos a control de efectos bueno vamos a efectos arrastramos el efecto transformar lo doy clic a lo arrastramos y vamos a control de efectos aquí tenemos el efecto transformar y aquí vamos a poner el ángulo de obturación en 200 como te lo había comentado y lo que hacemos es mover la posición y la escala aquí lo cambiamos la escala a menos uno y ya quedaría esta manera y ya se ve como aparece entonces aquí tú puedes ajustar la distancia de estos fotogramas inclusive la posición y queda de esta manera y inclusive si quieres generar más fotogramas para que vaya teniendo como un zoom o algo pues tú aquí lo vas generando seleccionamos todo clic derecho interpolación temporal y le damos a curva continua para que tenga este rebote un mega pack de 60 gigas vamos a poner hasta el final y que queda así un mega pack de 60 gigas donde te comparto de aquí tú lo puedes ir copiando y pegando ese tipo de animación por ejemplo el efecto transformar lo podemos copiar con control c y lo pegamos en todos obviamente ese texto es muy grande y la animación es completamente diferente según el tamaño mejor como que te comparto emojis transiciones efectos de sonido explosiones y muchas no queda mal pero tiene como un choque un poco extraño entonces yo lo voy a hacer de manera más suave por ejemplo para este subtítulo vamos a efectos transformar lo arrastramos control de efectos aquí le ponemos en 200 y simplemente le ponemos una en el apartado de transformar un fotograma en posición otro en escala y lo ponemos en menos uno en escala tiene que ser en menos uno porque si no va a quedar un poco extraño que tiene como un book y gaso de edad ahí está ahora yo lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto pero primero le damos la curva continua lo copiamos en transformar y lo podemos ir pegando los demás para ir viendo cómo queda con control de comparto emojis transiciones efectos ahí está sin embargo va como muy rápido simplemente vamos a vamos a ajustar un poco la distancia de los fotogramas y al final le podemos dar un poquito de zoom para que tenga ese ese rebote ahora y gas donde te comparto no creo que ahora sí vamos a copiarlo nuevamente y lo pegamos por acá un gas donde te comparto emojis transiciones efectos de sonido explosiones perfecto aquí en este caso explosiones pues obviamente no puede ir tan grande porque ya no encaja explosiones eliminó este fotograma al medio explosiones más o menos explosiones y muchas cosas más también preparé un súper ahí está perfecto entonces aquí pongo también preparé un súper tutorial obviamente no tenemos un tutorial grabado porque es este que estamos haciendo ahora mismo entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar alguna grabación de la que ya hice de este mismo tutorial y lo voy a poner como en cámara rápida para que se vea el tutorial lo voy a arrastrar aquí la línea de tiempo pero en este caso no me permite arrastrarlo porque lo grabé en obs en formato mkb entonces voy a ir a obs totalmente lo comparto es parte tutorial vamos a archivo convertir grabaciones y aquí vamos a arrastrar la acción que queremos en cuestión o seleccionar la voy a copiar la ruta doy clic aquí tú que y la pegamos la vamos a convertir y ahí ya se la conversión le vamos a cerrar y ahora yo por acá ya puedo mover mi obs hacia acá nuevamente y buscar el que es mp4 que estará justo al lado perfecto lo arrastramos la línea de tiempo y esto para que tenga un sentido lo que estoy diciendo no preparó un súper tutorial donde está el tutorial muéstramelo diego dónde está aquí lo tenemos y es todo este pedazo de vídeo y que hemos estado trabajando lo voy a poner en tamaño pequeñito más o menos así y le damos a clic derecho velocidad duración y vamos a ponerlo al mil por ciento porque es un vídeo súper largo y lo que queremos es que se vea como un pedacito de ese trabajo que estamos haciendo no un poquito más y ahí está 12 segundos ya con esto vamos súper bien y también se importó el audio vamos a eliminar el audio que está aquí abajo importó aquí abajo lo eliminamos nos quedamos nada más con esto pero aquí digo que añadimos decisiones también preparé un sub aquí está súper tutorial aquí está el súper tutorial lo vamos a colocar por acá y lo vamos a poner por acá más pequeño y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar clic derecho reemplazar con composición de after effects y le vamos a añadir algunos efectos para resaltarlo aquí está vamos a crear un nuevo sólido le vamos a poner el saber también a este a este vídeo y vamos a poner en transparente y aquí en custom score esta vez lo vamos a poner el layer mask y vamos a crear un rectángulo alrededor del vídeo de esta manera le vamos a cambiar el preset le podemos poner el precio que queramos vamos a poner este por ejemplo de energía y lo vamos a colocar creo que en ese color me agrada pero podemos ir probando qué tal queda y ahora vamos a hacer que aparezca también obviamente así que esto lo voy a hacer rápido ya lo expliqué saber custom score aquí generamos un fotograma donde ya queremos que se vea más evolución en size en offset no voy al inicio y lo movemos así pum seleccionó todo presionamos f9 para hacer una y si una entrada más suave presionados control s y ahora quedaría de esta manera en premiere y ahí está ahora lo puedo hacer un poquito más pequeño bueno en este caso lo voy a modificar en after vamos modificar un poco estos estados capas voy a cambiar la escala un poco a más voy a presionar control al inicio y así está centrado el punto anclaje perfecto y lo voy a hacer más pequeño este vídeo y ahora las máscaras las vamos a modificar dándole doble clic y lo ponemos así perfecto muy bien clic afuera control s vamos a premiere y ya está más adecuado ahora esto porque lo hice pues para poder poner este vídeo un poquito más abajo y ahí ya yo le ajusto el zoom por un propio metro directamente hacia donde yo quiera y aquí ya esto tiene su movimiento de velocidad para que se quiera hacer un render un pre render de esto ver cómo está quedando pero yo creo que dura demasiado creo que lo voy a cortar incluso para que no dure tantísimo por cura 12 segundos tiene que durar unos cinco y también nos falta hacer una grabación este caso de él del starter pack para que la gente vea qué es lo que tiene no porque tiene brushes tiene efectos de sonido tiene emojis tiene explosiones etcétera una explosión que vamos a agregar 100% va a ser la del dinero porque la gente le gusta mucho esa transición se usa bastante en las ediciones de vídeo esta la vamos a utilizar 100% para captar la atención de la gente y ahí está el vídeo ya sale aquí se ve que estoy editando está perfecto ahora yo ya puedo cortar esto ponerlo por acá y que se vaya aquí pero no vamos a dejar que se vaya de esta manera directamente agregamos otra vez el efecto transformar ya está viendo que yo uso bastante este efecto le pongo el ángulo de obturación en 200 y la posición la vamos a generar un fotograma de donde se encuentra y luego uno de salida así pum y aquí en posición jugamos con esta curvatura de velocidad y que haría de esta manera pro y after effect ahí está al igual cuando entra porque entra de golpe vamos a hacer que aparezca voy a generar un fotograma donde se encuentra ahora retrocedo y lo pongo donde quiero que es que desde donde quiero que venga lo quiero que venga de la izquierda jugamos con las velocidades un super tutorial super tutorial donde te enseño a editar reels y tiktoks totalmente ahí está perfecto ahora cuando sale la explosión vamos allí la explosión de un mega pack de 60 gigas donde te comparto emojis transiciones efecto de sonido explosión aquí está explosión y vamos a añadir esta transición de explosión que está muy muy top la arrastramos la ponemos por acá a ver cómo queda esto de sonido explosiones y muchas cosas más aquí ya quiero que se elimine lo eliminamos lo corto y lo eliminó y jugamos con la opacidad para que se vaya progresivamente hacia el 0% sí a ver me fui hacia adelante aquí lo jugamos con la opacidad para que así desde aquí hasta aquí baje la opacidad al 0% que haría esta manera cosas más también para que se desvanezcan entonces aquí también hay que añadir un efecto de sonido un clean o algo así de dinero una caja registradora que también te lo comparto por acá literalmente esto como mi pack de cosas de recursos que yo necesito para editar algunos de mis vídeos mira dinero o vamos a escuchar este perfecto este está perfectísimo entonces vamos a arrastrarlo y lo ponemos justo cuando aparece esta transición y también vamos a bajar un poquito el volumen porque está muy fuerte no entonces aquí vamos a nivel y aquí le bajamos el nivel de volumen a menos 25 menos 27 a ver cómo queda esto explosión y aquí la transición la voy a tratar de hacer cuando pase de una cámara a la otra sonido explosiones un poquito después mido explosiones y muchas cosas más también preparé perfecto emojis transiciones pues aquí podemos arrastrar algún emoji bien divertido también podría ser bien interesante tenemos muchísimos nada más que por algún motivo mi computadora no me está mostrando las miniaturas y tengo que entrar uno a uno y la verdad es que es un poco incómodo para mí pero tú lo tienes en google drive y tú simplemente vienes aquí emojis y descargas el que tú quieras ok así directamente voy a agregar por ejemplo este creo que esté asustado como de sorprendido de wow a ver este mismo vamos a descargarlo este bueno puedo ver el número este es el número 28 entonces vengo por acá número 28 aquí está entonces lo rastro aquí y esto debería estar perfecto lo voy a poner debajo de los títulos o de los subtítulos mejor dicho lo vamos a colocar por acá para que hagan ese espectáculo visual para la audiencia lo que lo vamos rotando podremos agregar diferentes cositas vamos agregar alguno otro vamos a ver algún otro interesante el 20 68 que es de dinero interesante también vamos a buscarlo por acá este también un lo colocamos a este le voy a poner un efecto de gaussiano y que se desenfoque y también lo voy a ralentizar clic derecho velocidad duración y le voy a poner un 60% para que ahora un poquito más porque sea muy rápido pero también va a tener un desenfoque de gaussiano que va a iniciar de cero a algún número donde se vea borroso para que se vea ese movimiento y este emoji no lo vamos a dar estático aquí sino que vamos a generar posición escala rotación y lo vamos a ir moviendo durante los segundos en los que está en escena para generar esa visibilidad vamos a ver ahora y esta transición es efecto de y aquí desde aquí quiero que como que se escale y se vaya la opacidad al 0% si de golpe pum la opacidad aquí y transiciones efecto de sonido explosiones y muchas cosas más también presionamos control s vamos a verificar por acá creo que puedo añadir alguna algún efecto de sonido por acá de meme o algo así que también genera ese gancho efecto sonido tengo por aquí por ejemplo el de impacto así como el meme de la roca lo ponemos por acá y luego le bajó obviamente el volumen porque no quiero romperle los audífonos a mi audiencia voy a poner menos 20 y si a menos 20 por ahí aprox menos 30 incluso que está muy fuerte ese sonido incluso demasiado bajo menos 25 por ahora y esta transición es creo que lo que digo efecto sonido aquí con ese efecto de sonido explosivo voy a añadir varios con 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 alt y clic y hacemos así que son como una pic como pum 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 lo que puede quedar interesante algo así en ese efecto de sonido explosiones genial ya va ganando dinamismo esto que más podemos añadir creo que podemos añadir más cosas te comparto emojis aquí en emojis como que salga algún efecto sonido bien interesante este está bueno o oeste o este de los ángeles también interesantes de la campana este está interesante también lo podemos añadir por acá este tiene vídeo pero no importa simplemente arrastramos el el audio y no nos quedamos nada más con el audio le voy a dejar el volumen también menos 15 o menos 20 menos 16 voy a poner ochis transiciones efecto de sonido explosiones y muchas cosas más también preparé un súper tutorial donde te enseño a editar reels y tiktoks ahora este vídeo se me ocurre que lo puedo poner también por detrás por detrás de mí sería tendría que seleccionar este pedacito desde aquí hasta aquí voy a cortar hacer un corte aquí voy a poner seleccionar esto y desde aquí bueno también voy a cortar el audio esto para seleccionar un trozo que quiero llevarme también a after effects quiero seleccionar solamente esto clic derecho reemplazar con composición de after effects y como aquí ya tengo la pre composición de esto animado de donde salgo yo a ver dónde está esto lo puedo seleccionar con control c y me lo voy a llevar de aquí atrás de mí primero que están todos los cortes de derecho pre componer lo pre componemos lo duplicamos con control de este de aquí arribita le vamos a quitar el fondo si así nuevamente el mismo proceso selecciono esto le damos generamos la rotoscopia si se dan cuenta lo hace bastante bien apenas hago una selección súper sencilla y ya lo tiene totalmente en cuenta que puedes ajustar si quieres obviamente estos temas de de lugares donde hay que perfeccionar la selección aunque simplemente es para que se vea como un borroso por detrás de mí tampoco es algo que tiene que quedar perfecto y luego le damos a congelar lo voy a congelar y ahora pongo pausa a la grabación y ahora volvemos muy bien ya se procesó ahora lo que vamos a ir a composición de vídeo y aquí vamos a añadir ese mismo efecto que ya hemos hecho de la captura de pantalla con control c lo pegamos aquí con control v y ahora lo movemos hacia acá arriba y lo agrandamos y por algún motivo no aclaró no se veía porque no lo había expandido no lo había hecho su perfecto pues ahora nosotros aquí mismo nosotros vamos ajustando el tema de la escala la rotación oposición etcétera a nuestro gusto también lo podemos precomponer y así ajustarlo ya como nosotros querramos básicamente yo lo voy a dejar más o menos así y creo que así lo voy a dejar y lo voy a precomponer le vamos a poner lo mismo un desenfoque de gaussiano y queda súper súper interesante de esta manera algo así que aparezca desde abajo con la posición por cierto active el comando posición con la tecla p de esa manera y con f9 hacemos de esta manera este movimiento perfecto y recuerda porque por arriba está en premiere entonces aquí vamos jugando con todos estos parámetros para añadirle escala etcétera y así es súper sencillo y súper llevadero de hacer y lo ponemos por toda esta secuencia más o menos algo así y también lo podemos jugar lo mismo con los fondos animados si queremos jugar con otro también lo podemos hacer con otra textura de ruido de papel incluso este de papel queda súper bien vamos a arrastrarlo y lo que hacemos que lo colocamos aquí debajo y lo colocamos en modo pantalla para que se vea como ese movimiento de papel arrugado nada más o le colocamos el papel que aparezca de esta manera también lo podemos hacer con posición que aparezca de abajo hacia arriba también quedará súper interesante y luego le bajamos un poquito la opacidad para que no se vea tan fuerte aquí ya es cuestión de creatividad y lo explotes al máximo le activamos el desenfoque de movimiento dándole clic aquí y también queremos que el de arriba el vídeo también aparezca con ese desenfoque movimiento hacemos que aparezca uno con otro y aquí subimos este y que haya más o menos así aparecerá primero uno lo puedes ver y detrás lo va acompañando el vídeo y que hará súper interesante hoy en este caso este vídeo de la textura de papel se ve hasta aquí entonces podemos duplicarlo o presionamos clic derecho tiempo activar remapio de tiempo presionamos alt y clic en remapio de tiempo y aquí ponemos la expresión loop out presionamos enter un clic afuera y ahora se va a seguir duplicando ese mismo vídeo de manera infinita como una textura queda el bucle perfecto por así decirlo y aquí nosotros jugamos si queremos que la opacidad está al 100% o queremos que tenga un porcentaje en específico yo le voy a poner como el 85 para que se siga viendo un poco el fondo original pero se vea que también tenemos ese detalle y ahora también podemos agregar algunas cositas más lo que pasa que quiero que este vídeo quede muy impactante porque quiero que la máxima cantidad de personas vengan a este vídeo a este tutorial de youtube entonces tenemos que hacer que sea súper súper impactante entonces vamos a agregar por ejemplo esto de color amarillo este líquido vamos a poner el modo pantalla y lo vamos a colocar encima de la textura creo que va a quedar bien interesante y también le vamos a ajustar en este caso lo vamos a animar por opacidad del 0 al 100% dos fotogramas y que quede de esta manera web y aquí se va a ir viendo ese movimiento de la textura también podemos hacer que incluso se vaya animando el color con el efecto tono saturación y como puedes ver las posibilidades son infinitas genera un fotograma en intervalo de canales avanzamos y aquí hacemos que cambie este número y así de esta manera se van a estar cambiando los colores de ese de esa textura durante toda la animación entonces ahora nos vamos a premier y ahora va a irse viendo de esta manera cambia completamente realmente con esto estamos haciendo ya un tutorial súper avanzado que estás aprendiendo cosas que me tomaron a mí muchísimo tiempo de aprender y bueno espero que le saques el máximo máximo provecho entonces aquí es simplemente sería ajustar las cositas finales que tú quieras darle como por ejemplo algún detalle más de alguna palabra clave que quieras resaltar o algún detalle final y yo por ejemplo digo que para tener toda esta información lo que tienes que hacer es enviarme este vídeo a mi instagram entonces aquí yo lo que hice fue que yo lo que suelo hacer nuevamente es que agrego un overlay es que agrego un overlay que yo ya tengo que generado que es para mí para mí instar a la redundancia esto lo descargué en envato pues puedes buscarlo y descargarlo en envato elements aquí está simplemente lo arrastro y aquí ya nos queda como que el vídeo a mi instagram y nos vemos por allá aquí está ahora lo que tengo que hacer es mover esto hacia la derecha y hacerlo un poquito más pequeño y aquí vamos jugando con este vídeo a mi insta tenemos que hacer que aparezca un poquito antes ahí está voy a dejarle el sonido porque suena como un clic enviarme este vídeo a mi instagram y nos vemos por allá también contamos con una comunidad también creo que lo voy a hacer un poquito más rápido vamos a presionar clic derecho y le voy a cambiar la velocidad al 200% creo que será un poco mejor y el sonido lo aceleramos también un poco vamos a ponerlo al 150 el sonido y aquí vamos jugando con el momento exacto en el que es hacer enviarme este vídeo a mi instagram y nos trazamos un poco y nos vemos por allá también contamos con una comunidad de whatsapp donde vas a poder resolver cualquier tipo de duda así que sí de dudas quiero resaltar la de duda aquí queda lo ponemos en bolt vamos a poner en amarillo así que si quieres entrar no lo pienses más y aquí también yo solo añadir al final otra animación que yo tengo como de seguimiento que no tiene fondo que también la descarga en bató elements en el bato hay muchos recursos que yo utilizo realmente lo voy a poner al 200 de velocidad o al 250 250 sí y le cambiamos la escala lo voy a hacer un poquito más pequeño y lo ponemos por acá y aquí ya termina voy a arrastrar un poquito por acá y ahora otra cosa que yo te comparto en el pack otra cosa que te comparto en el pack es esto que dice para final del vídeo en símbolos animados aquí corazones animación esto también me gusta porque es una animación que simula el a los likes que dan aquí a la derecha que es donde está normalmente el botón de like de instagram y de tiktok entonces queda súper súper bien justamente que aparezca justo cuando sale la animación de seguimiento entonces haces manera indirecta que la gente te quiera seguir o bueno eso en mi mente no teóricamente no sé si en la realidad sea así pero teóricamente es que le den like y que si quieres entrar no lo pienses más y que de esta manera ahora simplemente ya creo que tenemos el vídeo prácticamente listo y así alguna cosita que yo perfeccionaría la vería con mucho detalle después de ver la grabación de este vídeo pero simplemente nos quería darle a enter con esta entrada y esta salida para procesar todo versión la controles a para guardar el proyecto y si quieres exportarlo pues lo vamos a la ventana de exportación y aquí puedes exportarlo para premiere puedes exportarlo directamente desde premiere o desde el media encoder desde premiere es súper sencillo vamos a vídeo y aquí ya nos viene con todos los ajustes predeterminados en high bitrate básicamente para tener la máxima calidad si quieres que pese menos te recomiendo ir al vídeo al ajuste vídeo le das a más y aquí abajito modificamos esta velocidad destino bitrate y aquí lo ponemos bajamos este número aquí verás que de manera directa cambia el peso máximo del vídeo te recomiendo irlo ajustando más o menos como tope yo no subiría algo de más de 300 megas a instagram porque el teléfono va a tener que procesar todo eso instalar lo va a comprimir y al final vas a tener menos calidad que la que tu instagram necesita o tu tic toc no entonces real te recomiendo eso el límite ponte 300 yo trato de que sea más o menos 100 megas y quedará perfecto ahora simplemente colocamos por acá una ruta de guardado y lo tenemos vídeo 1 tutorial le damos a exportar y listo eso sería todo y ya tenemos exportado este vídeo este es el resultado final acabo de crear el mayor pack que todos los editores necesitan y es totalmente gratis se trata de un mega pack de 60 gb donde te comparto emojis transiciones efectos de sonido explosiones y muchas cosas más también preparé un súper tutorial donde te enseño a editar reels y tiktoks totalmente desde cero avanzado con premia pro y after effects para obtener toda esta información lo único que tienes que hacer es enviarme este vídeo a mi instagram y nos vemos por allá también contamos con una comunidad de whatsapp donde vas a poder resolver cualquier tipo de duda así que si quieres entrar no lo pienses más sí sí creo que quedó muy bien dime tu opinión déjamelo saber en los comentarios que te apareció espero que te haya gustado muchísimo y que sea de utilidad recuerda que todas las herramientas la tienes aquí abajito en la descripción recuerda darle un grandioso like a este vídeo suscribirte si tienes alguna duda nos vemos en el grupo de whatsapp que también puedes unirte aquí abajito y te invito a que vayas a mi instagram y le des muchísimo apoyo a este vídeo que acabamos de editar para que más personas conozcan este contenido y puedan aprender a editar vídeos con premio pro y after effects que como puedes ver son programas bastante bastante solventes sin más me despido y te quiero invitar a que vayas a mi cursito de hacer effects que es totalmente gratis aquí en mi canal de youtube que créeme que tiene mucho contenido que puedes sacarle muchísimo jugo entonces sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo